Shalom amigos, un breve video, un poquito más largo que las tacitas de café de moná, para compartir una idea que Hashem me dio ayer, en el día de Purim. Podemos ver algo interesante con el acontecimiento de David Amélech y Uriah, donde David Amélech ve a Bathsheba, se enamora de ella, la desea y la toma como mujer, y el incidente de Uriah, sin entrar en detalles de si era permitido o no, porque la Gemara explica todo ese acontecimiento en mucho más detalle, pero sí podemos ver algo interesante que el profeta Natán, cuando va hacia David Amélech y le cuenta, no lo reprocha de inmediato así, sino que comienza el reproche a través de un ejemplo. Había una persona, un rico, y esta persona rica se aprovechó de su vecino que no tenía mucho, y le tomó la única ovejita que tenía, y la comió, etc. Entonces le da un ejemplo de otra persona, y David Amélech inmediatamente pensó, esta persona es un malvado, ¿cómo puede ser que le quita la única oveja, la única lugar de sustento de esta persona, se lo quita para comerse? Bueno, él tenía muchas más por coger. Y en verdad él se estaba juzgando a sí mismo, Rafael Nassar nos explica, Nicoté Morán, la importancia de no juzgar otras cosas, cuando vemos que pasa algo, no juzgar, porque así los cielos te hacen que uno se juzga a uno mismo sin saberlo. Entonces, cuando uno está pensando que está juzgando a este político o a esta otra persona, ¿por qué actuó así? ¿por qué debería haber actuado de esta manera? etc. En verdad es algo muy similar, que la persona misma se olvidó, que no piensa que es él, sino que ni siquiera se la imagina. Ese es un punto. Vemos algo muy parecido con Haman al-Rashah. En la Megilat Esther vemos como el rey Ahasverosh viene a Haman, y le dice que quiero premiar a una persona así, así, así. ¿Y qué pensó Haman? En vez de pensar que es otra persona, etc., ¿cómo debería ser? Pensó en sí mismo. Estaba pensando solamente en sí mismo. David Amélech, quien es el patriarca de los malajim, de los malajim, de los reyes de Amistrael, y es el padre de todos los reyes, y es más, toda su descendencia proviene de, van a ser reyes, como Hashem prometió al rey Mashiach, será un descendiente de él, etc. Y Haman al-Rashah, David Amélech está pensando en la parte positiva, cómo ayudar a otra persona, cómo es posible que esto esté pasando en mi reinado, etc. Haman solamente está pensando en él. ¿Por qué? Porque es egoísta. Y la forma, esa otra clipa de Haman a Malek, es de solamente pensar en mí. Por esto es que en Purim nos enfocamos, el enfoque central de Purim es de mirar a los demás. Matanatlai Bionim, dar el atzaka a los menos afortunados. También tenemos la mitzvá de Mishloach Manot, de enviar regalos de comida o de dinero para que estas personas puedan comprar comida para la fiesta de Purim. Después tenemos la mitzvá de la ciudad, que es el acontecimiento donde podemos comer de la ciudad, de la cena de Purim, de la fiesta de Purim. Y es con otras personas, no es a solas, es con otras personas, nuestras familias, nuestras amistades, etc. Y obviamente la Menghila Tester, la Menghila Tester no se lee solo, se lee en comunidad. Todo lo que tiene que ver con Purim es preocuparnos por los demás y cómo yo puedo ayudar a otra persona. Ese es el enfoque principal de Purim. Y ¿para qué es? Para prepararnos para Pesaj, la Geulah. La Geulah viene a través, a ver, nos da, explíquenle que ustedes van a ver en parte 2, la lección creo que es 72, donde explica que la Geulah vendrá a través de Purim, la preparación de Purim. ¿Qué es esto? Cuando una persona deja de pensar en mí, sino cómo yo puedo ayudar a los demás. No estoy pensando egoístamente, estoy erradicando mi falta de agradecimiento al Creador y a los demás. Estoy erradicando mi egoísmo solamente de pensar en mí, sino que busco cómo servir y ayudar a los demás. Así nos podemos preparar para Pesaj. Pesaj quiere decir, Pesaj es P, una boca, Zaj. Zaj quiere decir que conversa, que habla con el Creador, que habla con los demás sobre la Emunah, sobre la Torah. La Geulah nos ayuda a prepararnos bien para la fiesta de Pesaj. Ya no solamente con las Halakot, sino interior, con el Musar, con trabajar en nuestras Midot. Y así poder ser mejores personas y ver la redención real, personal, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y del mundo entero. Amén. Excelente vida. Shalom.